Oigan, ahorita que estoy de regreso, bueno, les voy a contestar las preguntas que tengo en WhatsApp. Tengo varias, no se desesperan, ahorita las voy a contestar. Les quiero recordar que tenemos dos líneas de teléfono, 3122-4200, 3122-4266, el número de WhatsApp 33-1880-7641, y recordarles, si me quieren contactar también en Facebook, lo pueden hacer a través de Interauto, entran a Facebook, buscan Interauto, y ahí va a aparecer mi página. El logotipo es un fondo amarillo con las letras en negro, ahí me pueden contactar. Y también en Twitter como Arroba Interautomotriz y Arroba Lonzo Cero. El Facebook de la estación es Zona 3 Noticias, así como Auto Estéreo, y el Twitter Arroba Zona 3 Noticias. Y voy a terminarles de platicar del Peugeot, y ahorita les contesto las preguntas, porque hay unas muy buenas. Ahorita les contesto, pero bueno, les decía, manejé este Peugeot 208 edición Swarovski. La caja automática creo que se queda un poco corta, me gustaría que fuera una versión manual. Incluso, por ejemplo, bueno, yo no compraría el Swarovski, porque yo prefería comprar por $2,000 pesos más la versión Felin, en caja manual, o un poquito menos, y me quedo con el 208 diesel. Definitivamente tiene un nicho, este Swarovski tiene un nicho de mercado, y hay gente que sí aprecia mucho este tipo de detalles, y no se ven mal, afortunadamente son detalles que se ven discretos, que se ven de acuerdo al coche, porque aparte es en color negro, con los rines en bitono, se ven muy bien, pero lo mejor, aparte del manejo, que les digo que es delicioso manejar un 208, la verdad es que a mí me ha sorprendido gratamente las veces que lo he manejado, es un hatchback que se maneja muy bien, que en calles que están en muy buen estado, se disfruta de manera increíble. En Guadalajara son pocas las calles donde los puedes disfrutar así, la mayoría tiene baches y todo, entonces tienes que andar ahí como esquivando un poquito, pero es un coche que se maneja muy bien, es un coche seguro, frenos ABS, frenos de disco, es un coche que tiene un muy buen diseño y un muy buen valor por lo que estás comprando. En el interior, por ejemplo, se sienten muy buenos materiales, todos los plásticos son de muy buen material, hay acabados, y aquí hay una mezcla de acabados, algunos plásticos en color negro piano, otros en color aluminio, el volante es un volante chiquito que parece como de simulador y que es bastante divertido, en un principio te saca de onda, a mí en un principio me sacaba de onda el tamaño del volante porque es muy chiquito, y muy chiquito entre comillas, es un volante pequeño, pero ya después le vas agarrando el gusto y te invita, y es lo que les digo, el propio coche todo el tiempo te está haciendo, te está cerrando el ojo para que manejes y que te diviertas, o sea, todo el coche te invita a que te diviertas permanentemente en él, y lo único que le faltaría, por ejemplo, sería una caja automática con cambio secuencial, por ejemplo, o algo así, o de plano, bueno, la versión manual, creo que es lo más interesante, pero en sí todo el coche te está invitando todo el tiempo a este manejo, tiene un sistema que se llama Virtual iCockpit, que es el cuadro de instrumentos, está un poco más hacia el cristal, está en medio de la posición a la que estamos acostumbrados y el cristal está como en medio de esa posición, y también en un principio, pues nada más es en lo que te acostumbras uno o dos días, yo al principio no sabía si tenía que subir la vista o bajar del volante, ya después te acostumbras y ya empieza a formar, o sea, bueno, ya te acostumbras y forma parte de todo el interior y de este manejo interesante, tiene computadora de viaje, tiene una pantalla de 7 pulgadas Touch, que, por ejemplo, cuando llegó el coche y lo empecé a manejar, yo quise conectar mi teléfono y utilizar el sistema Android Auto, pero mi teléfono precisamente en esos días, y todavía ha estado fallando mucho, entonces fue un tema de mi teléfono, nunca pude conectar el sistema de Android Auto por mi teléfono, pero de repente subió un amigo y conectó, me dice, oye, puedo cargar mi teléfono, y tiene el sistema de CarPlay de Apple, llega, lo conecta, y así, como por arte de magia, se fue así, wow, y toda la pantalla cambió de configuración y se convirtió en algo muy interesante, tiene muy buena definición, y bueno, ya el sistema de CarPlay funcionó bastante bien, espero pronto poder utilizar otro teléfono de Android en otro coche para probar el sistema Android Auto, pero toda la experiencia del sistema de infotenimiento cambió inmediatamente al conectar el otro teléfono, entonces, está muy bien equipado, el coche me parece que es un muy buen coche, tiene espacio para cuatro personas, obviamente cinco van un poquito apretados, la cajuela es espaciosa, tiene un muy buen motor, no tiene ruidos interiores, yo no escuché ningún ruido interior en el transcurso que lo tuve, la marca promete que tiene el 90% de las partes de refacciones disponibles, entonces, creo que ha solucionado mucho este tema de servicio y de refacciones, están trabajando constantemente en esto, a mí me dio un consumo promedio entre 10 y 11 kilómetros por litro en ciudad, creo que puede mejorar con una caja más moderna o con la caja manual, bolsas de aire, ABS, repartido electrónico de frenado, control de estabilidad, lo cual es muy bueno, y el precio de esta edición Swarovski es de $252,400 pesos, por $2,000 pesos más, suben a la versión Feline, manual, ya con quemacocos, etcétera, etcétera, y si están buscando un hatchback más o menos en este promedio de precios, el 208 de Peugeot me parece que es una excelente opción, ya voy a contestar las preguntas, a ver, terminación 5012, hola Alonso, me venden un Infiniti Q45 modelo 2000, edición aniversario, está en muy buen estado, pero los conozco de este auto, era el buque insignia de la marca Infiniti, era el coche más, como ahorita es el Q70, el Q45 fue el coche más caro de Infiniti, sin embargo, terminación 5012, precisamente creo que ya fue, es un coche que va a ser muy difícil que lo puedas revender, y digo, a menos que lo quieras para quedártelo hasta que te lo acabes, y que te lo den a muy buen precio, pues adelante, pero a la vez que, híjole, no, no creo que sea una buena opción, a menos que de verdad te lo quieras quedar ya pues para un buen rato, y terminación 7319, buenas tardes Alonso, magnífico programa, muchas gracias, opinión sobre Kizashi 2011-2012, es un buen coche, no es muy rápido, tiene algunos problemas de ruiditos interiores, la reventa no va a ser muy buena, también, si te lo vas a quedar un muy buen rato, pues adelante, y estar consciente de que el valor de reventa no es lo mejor de este Suzuki Kizashi, pero es un buen coche en términos generales, bueno, terminación 5331, felicidades Alonso, muy buen programa, muchas gracias, ¿qué opinas de BMW 535i M Sport 2013? gracias, cómpralo, y vienes y nos lo presumes, y vas a tener un gran coche, nada más hay que checar que caja esté bien, que no tenga problemas, llévalo a escanear, de preferencia algún taller especializado, en marcas premium alemanas, donde te lo escaneen, y donde te digan si tiene algún problema o algo, checar que no tenga algún golpe, y adelante, nos vienes y nos lo presumes después, terminación 5331, terminación 4407, buenas tardes, ayer entre las 10, bueno, este es para un contacto, y Germán, Germán Corona, gracias, Germán Alonso, buenas tardes, mi nombre es Germán, ¿pudieras hablar de la diferencia entre los 200 Ford Ranger y Amarok? las 3, dice el 4x4, bueno, de entrada te puedo decir que Amarok, tiene un enfoque más, y digo, a lo mejor la marca no le va a gustar lo que tú vas a decir, pero tiene un enfoque muy citadino, desde mi punto de vista, yo no me animaría a meter un Amarok a trabajo pesado, siento que, siento que le va a doler, si lo pongo a trabajar, si quieres algo de trabajo tal cual, y un guerrero, está la L200, ahorita no recuerdo como tal la diferencia entre las, las especificaciones de motor de cada una, pero son muy similares, L200 tiene, es un, es un, si le quieres para trabajo pesado, es un caballito de batalla, Ranger también, Ranger tiene un poco más de equipo y seguridad, nada más, bueno, viene a Argentina, ahí nada más sería un tema de, tal vez de, de refacciones Germán, yo me iría más por L200, y después Ranger, si lo quieres para trabajo, si quieres algo más citadino Amarok, pero, pues no, de preferencia L200 o Ranger, terminación 88, 62, comentarios de HR-V, de Honda, y Duster de Renault, HR-V es buena, nada más me parece cara, para los que tienen seguridad, preferiría, te ahorras 100, o 70 mil pesos, con Duster, manual, y tienes el mismo equipo de seguridad, y tienes incluso navegador, y cosas así, que no están disponibles en HR-V, obviamente la calidad cambia mucho, te recomendaría, terminación 88, 62, ir a ver Suzuki Vitara, la versión GLX, sin tracción integral, me parece que es la más, la más interesante, y también tienes más equipo, y prácticamente el mismo precio, que HR-V, terminación 4253, ¿cuál coche me recomiendas? Nissan Juke, o Mini Countryman, por diversión Mini Countryman, vas a tener más equipo, vas a tener mucho más estilo, pero, por un tema de confiabilidad, me iría por Juke, pero, y digo, no, no te sientes que Mini Countryman, te vaya a fallar a cada rato, no, pero si lo llegas a hacer, las reparaciones van a ser más costosas, y va a ser un poquito más, más complicado, convivir con ella, en ese sentido, pero, si no tienes broncas con eso, pues el Mini Countryman, va a ser mucho más divertido, ¿qué opino de vez automático? No, no manches, es terminación 2225, perdón amigos de Nissan, pero es la cosa más aburrida, que me ha tocado manejar, en lo que va de este año, la verdad es que vete por un manual, de preferencia, el automático, híjole, no, mejor manual, terminación 4081, comentarios Honda HR-V, contra Kia Sportage, ¿cuál será la mejor compra? Desde mi punto de vista, Kia Sportage, tiene más seguridad, es un poco más de espacio, en términos, me parece mejor compra, Kia Sportage, aún cuando ya va a cambiar próximamente, creo que es una mejor compra, Ulises Velázquez, ¿recomiendas Crossfox o Trax de Chevrolet? No compiten directamente, Crossfox es mucho más accesible, que Trax, y si el precio es importante para ti, me llamas con Crossfox, si no, tal vez igual Suzuki Vitara, José Luis Espinosa, muchas gracias, le puedes mandar saludos a mi hijo Andrew, saludos, y bueno, el día de mañana nos escuchamos, y sigo contestando preguntas, me quedaron aquí pendientes algunas, sigan con la programación de Zona 3, mi nombre es Alonso Maldonado, y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!